Estamos en el estadio Julián Javier, el día de hoy Pituco.com le lleva a todos ustedes un resumen de cómo quedó el estadio aquí en San Francisco de Macorís, una remodelación profunda que se le ha efectuado a este majestuoso estadio de la localidad del Jaya aquí en San Francisco de Macorís. Podemos ver los colores que se le han integrado a este nuevo estadio, básicamente el mamey, el negro y en grises serán los colores que van a definir y a representar a este gran equipo, los gigantes del Cibao. Este próximo domingo será el primer partido aquí en San Francisco de Macorís, así que usted no puede dejar de venir al estadio Julián Javier con su nuevo slogan, caeme atrás. Entre la remodelación del estadio Julián Javier tenemos aquí las sillas que fueron pintadas, fueron rediseñadas de nuevo y los colores podemos observar que están más vivos. El terreno, el terreno como usted puede ver ha sido reacondicionado, todo el sistema de drenaje fue remodelado, fue hecho prácticamente de nuevo y el terreno está en óptimas condiciones para el inicio de la pelota invernal aquí el próximo domingo. Podemos ver el pasillo que comunica el dog out con el clubhouse, un pasillo totalmente rediseñado. En el pasado cuando a llovía o había exceso de agua usted se podía mojar inclusive los pies. En el día de hoy vemos cómo está, qué bonito quedó y qué confortable se ve. Esto es el baño, el baño de los peloteros para cuando estén en juego, cualquier emergencia pueden venir aquí directamente. El baño estaba en la parte izquierda, ahora es rediseñado en la parte derecha. Aquí vemos los lockers de los jugadores totalmente nuevos, todos los lockers más confortables para los muchachos, más espacio y sin duda el aire que se respira aquí dentro es un aire de satisfacción ya que se han logrado muchas cosas importantes alrededor del estadio Julián Javier y sobre todo aquí dentro donde los peloteros duran una parte importante de su tiempo. Este es el clubhouse en la parte de los coaches, aquí es donde los coaches se preparan y se reúnen previo a los partidos y luego de los partidos. Como pueden ver las duchas totalmente nuevas, duchas con un nivel de higienización, un nivel de confortabilidad totalmente nuevas. La opinión de los muchachos ha sido que se sienten maravillados con esta nueva remodelación y sobre todo en esta parte que ha sido tan importante en este estadio de béisbol como es las duchas. Bueno amigos, ya ustedes vieron la remodelación del nuevo Julián Javier, no olvide que por el pituco.com siempre tendrá todas las incidencias de lo que pase en los partidos luego que inicie la temporada así como lo hicimos en todo el trayecto de la pretemporada y de los entrenamientos. El pituco.com es haciéndole un servicio a su fanaticada, a su gente de San Francisco de Macorís, nosotros como siempre muy identificados con todo lo que pase en la región del Nordeste. El pituco.com, manténganse ahí que nosotros vamos a seguir llevándole a ustedes las mejores informaciones. ¡Gracias!